Lo último en Noticias Caracol Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo último en Noticias Caracol tiene que ver con la reunión que a esta hora sostienen acá en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico José Néstor Pekerman y el comité ejecutivo de la Federación Colombiana encabezada por el presidente Ramón Gesurum. A eso de las 11 de la mañana llegó el técnico argentino hasta este lugar para reunirse y determinar si continúa o no al frente de nuestro combinado patrio que recordemos está a esta hora en Miami preparándose para lo que serán los duelos amistosos ante Venezuela y Argentina. Estaremos muy atentos a lo que sucede acá durante la reunión que se realiza acá en la Federación Colombiana y por supuesto si continúa o no el proceso que se inició en el año 2012 y que tuvo los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.